Ok, cuando suelto en el beat, cuando suelto en el beat, cuando suelto en el beat, 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 beat Yo te dejo de Detroit, Troy, siempre voy, voy Pa' decir de que en realidad no tenés la vida que quiero, my bro Voy a matarte de nuevo porque sabes que en realidad va a quedar en el suelo Pero queda como escombro, escombro, un ca que te doy Yo soy esbron y poco Kuma estoy Te voy a partir hasta el día de hoy Pa' que sepas que como mi print es más tema te deja destroy Como quiero, es de guacho, es alto, hater Vengo con inteligencia buena como Einstein Se hace bueno, pero en realidad lo educo, bang, bang Le disparo el arma porque sabe que es el 6-6 Y no el 6 porque lo saqué, bang, bang Te lo digo como quiero, no es el mayday Me identifico con buenos raperos, pero no con gordo pajero Porque este guacho es alto, hater Miénteselo, sabe como quiero, papa Se hace bueno, pero en realidad va a escapar Este Superman sin capa, se escapa, pero no te capta la habilidad Piensa que es bueno, pero en realidad lo atire Le dije que le tiré los misiles, los proyectiles Son proyectos viles, guacho, mejor que botaniquiles El Chapo Martínez Es el que tengo acá Se capó, pero nunca más pudo llegar Hago la risa que yo quiero, pero para matar Al gordo que se hace el pete Se hace bueno como quien canta con falsete Voy a romperte los toites por ser lojete Es lo mismo, pero bueno Moriste de diabetes, tú de puta Por eso, papa, te voy a escapar Te voy a decir que en realidad Ninguno puede ser caca, caca, caca Cárse a mí, soy el mejor del estilo Y el beat, se hace el bueno, el gordo camina street Y en realidad no camina Porque se hace una cuadra y se cansa alto heel Este se cree muy bueno, pero ralita No, en el terreno no está Yo le voy a renoquear Porque sabe que en realidad Papá no vino sin el reno a navidad Hijo de mi puta, voto está por escapar Se hace el bueno y el asesino lírica Quiebro, a tejilo quiebro Papá no se metió en la chimenea Y salió un gordo y negro Hijo de mi puta, te voy a pegar Te voy a vallar Todo que no quiero, pero no diría Hablando ¡Gracias!